Bueno, pues ahora le toca el turno a un cuarteto, aunque son tres los componentes de esta agrupación. Se llama Top Secret, es un cuarteto de Cádiz con letra y música de la agrupación. Y están ustedes viendo una suerte de cubos de basura detrás de los cuales se esconden cuando la cosa se pone fea, porque como se llaman Top Secret, pues van de espías. Uno es un espía alemán, otro es un espía ruso y el otro es un espía inglés. Entonces, un cuarteto de Cádiz, al que ven ustedes aparecer el que está más a la derecha, según su posición delante de la pantalla, es el espía ruso, el del centro es el espía inglés y el de la izquierda es el espía alemán. Vamos a ver qué es lo que traen en estas misteriosas maletas. No creo que traigan equipos de transmisiones ni nada parecido. Estamos viendo unos sombreros. El cuarteto Top Secret de Cádiz. Fíjate en la hora que voy a empezar Fíjate que ahora viene el concurrir Si te gusta, tío, no lo dudes más Dame todos los puntos que quiero ganar Ya te invitaré mañana Cuando con el coche, que es un cadilán Por la carretera veníamos pa' acá Oh, 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 oh Que de nervios teníamos por dentro Pero nos reímos Cuando en la ciudad A varios chiquillos Pudimos escuchar Oh, oh, oh Una copla parecía Esto Con la fábrica cerveza pasa un avión Ay, sí, bris, sí, bris, sí, bris Ay, sí, bris, sí, bris Con un letrero que dice Yo quiero más gomado Ay, sí, bris, sí, bris, sí, bris Ay, sí, bris, sí, bris Ay, sí, bris Gracias